Esta es nuestra ciudad, y ahora tenemos el derecho de elegir quién nos gobierne. Aquí, además de votar por diputados y senadores, elegiremos al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los diputados de la Asamblea Legislativa. Tu voto es secreto y sólo depende de ti. Este 6 de julio, tu voto hace historia. La elección es tuya. Instituto Federal Electoral. IFE. ¡Gracias!